Le ha faltado muchísimo, muchísimo de aquel 1 a 0 que tuvo con Bravos, cuando vemos aquí el autogol por parte de Carlos Rodríguez, apenas comenzando el partido, a balón parado, entra la pelota en la portería del conjunto de Murciélagos, una muy buena entrada por parte del portero Yafé de Camus, otra muy buena llegada que no pudo concretar.